Es lo apropiado, te lo aseguro. Es la sala de estar. ¿La luz está bien? ¿Qué? Los artistas necesitan luz. Eso es verdad, pero nunca he trabajado en condiciones tan horribles. ¿Conoces su obra? Por supuesto. Mira cómo usa el color aquí. ¿No es genial? Lo sé, es extraordinario. Extraordinario. Cal insiste en cargar esta horrible caja a todas partes. ¿Crees que llegue en cualquier momento? No, en tanto duren los sabanos y el brandy. ¿Qué grande? ¿Qué es? ¿Un zafino? Un diamante. Uno muy extraño. Ya quiero que me dibujes como a tus chicas francesas. Usando esto. Si quieres. Usando solo esto. Usando solo esto. Lo último que necesito Es otro dibujo donde parezca muñeca de porcelana Y como un cliente que paga Espero recibir lo que quiero Recuéstate en la cama, en el sofá Así, recuéstate Eso es, ahora pon el brazo como estaba Así Sube el otro brazo, la mano cerca de tu rostro Ahí Rose, baja la cabeza Mírame tus ojos en mí Y trata de no moverte Qué serio Mírame tus ojos en mí Mírame tus ojos en mí Mírame tu voz en mí Parece que se está sonrojando mi gran artista No imagino a Messia Monnet sonrojándose Él pintaba paisajes Relaja tu rostro Lo siento No te ríes Mi corazón latió fuerte todo el tiempo Fue el momento más erótico de mi vida O por lo menos hasta entonces ¿Y qué pasó luego? ¿Quiere saber si lo hicimos? Lamento decepcionarlo, señor Bodín Ya que era muy profesional Gracias ¿Qué haces? ¿Puedes poner esto en la caja fuerte por mí? Mm-hmm ¿Puedes poner esto en la caja fuerte? ¿Puedes poner esto en la caja fuerte? ¿Puedes poner esto en la caja fuerte? Gracias.